El colibrí es una de las aves más pequeñas del mundo, y cuando no está realizando ningún esfuerzo físico, su pequeño corazoncito late entre 500 y 700 veces por minuto. En estado activo, puede latir hasta 1200 veces por minuto. El colibrí es un animal sumamente rápido, puede batir sus alas hasta 70 veces por segundo. Pausemos un momento, ¿70 veces por segundo? O sea que en el tiempo en que usted dice 1, él ha batido sus alas 70 veces, manteniéndose en el mismo sitio, mientras se extrae el néctar de una flor. Pero eso no es nada, mientras bate sus alas, simultáneamente mete y saca su larga lengua, nada más y nada menos que 15 veces por segundo. Cuando su lengua toca el líquido, se abre, y al contraerse para entrar nuevamente en la boca, toma la forma de dos cilindros llenos de néctar, y eso lo hace 15 veces en tan solo un segundo. ¿Sabías que además de mantenerse estáticos en el aire, los colibríes también pueden volar hacia atrás? Para poder alimentarse, el colibrí necesita como máximo visitar 2,000 flores por día para absorber su néctar. Sí, 2,000 flores por día, por eso la vida del colibrí es muy acelerada, debe agitar sus alas más de 400 veces por minuto, ya que si él deja de comer tan solo una hora, seguramente morirá. Por eso, cuando un precioso colibrí se quede atrapado en tu ventana, tratando de salir por el cristal, tómalo con mucho cuidado y ayúdalo a volver al exterior, ya que así salvarás su vida. Dos grandes enemigos del colibrí son las gotas de lluvia y las abejas. Al ser un ave de 5 centímetros, las gotas de lluvia podrían golpear contundentemente a un colibrí y dejarlo inconsciente. Pero este es un peligro que casi no los toma por sorpresa, ya que ellos saben qué estrategia usar y dónde ocultarse. Pero las abejas son un peligro inevitable. Al igual que los colibríes, las abejas siempre están en busca de néctar en las plantas para fabricar su miel, y suelen a menudo frecuentar las mismas zonas de los colibríes. El colibrí no se puede dar el lujo de dejar de comer por mucho tiempo, así que no le queda más remedio que esquivar a las abejas a riesgo de su vida, ya que una picadura de abeja es suficiente para quitarle la vida. ¿Sabías que hay 330 diferentes especies de colibríes? Estas abecitas son una verdadera obra de arte, y cada especie está vestida con diseños de impresionantes colores. Los colibríes solo viven en América, y su cuerpecito mide tan solo 5 centímetros. A pesar de ello, necesitan alimentarse de 7 a 8 veces por hora. Imagínense, 7 a 8 veces por hora. Debido a su increíble metabolismo, podría morir si pasara una hora sin comer. Cuando el colibrí se detiene por la noche para dormir, su cuerpo tiene que descender su temperatura brutalmente hasta unos 40 grados centígrados. Incluso, dependiente del ambiente externo, podría descender hasta 15 grados centígrados.